Oye Tatín, ya estamos listos para los saludos, señoras y señores, estamos preparados. El libro de oro de Tío Novoel y Tatín. Ahí está, el libro de oro. Usted me lo ha dicho. 30 segundos, ya. A Aida Fernández, yo a Catalina, Samuel Rey, Alejandra, tenemos a José Anforti, tenemos a la familia, a un abrazo de Puerto Rico, Gana. Su pena, Nilda, abuela de Nané, Mili, Idin Casilla, Víctor Axel, Zoraida Casilla, Ale y la amiga tuya. Ah, Rosa María Rivera de Bayamón, que cumplió 86 años, muchas felicidades. Cambia, papá. Ahí está. Ahí está. En algún momento. Carmen Cecilia Cazosolí, que cumpleaños, Luis Enrique Falun, Carle Forti, el comediante Ávila, Davila Hernández Caso, Roselyn Ortega, Tona Pena, Rosa Roxana, Danilo Belchán, que cumpleaños. Ahí está, muchas felicidades. Bueno, nosotros vamos a una pausa, vengo por ahí con el Open Talent Show, quédate ahí, Puerto Rico Gana. Vamos arriba. Puerto Rico Gana, Alegría.